¡Uf! Hoy fue un día terrible. He pisado caca de perro descalza. Me robaron mi bolsa de dormir. ¿Qué más me puede pasar? Hace tanto frío aquí. Espero que no llueva esta noche. ¡Buenos días, Brookhaven! ¡Tengo tanta hambre! Iré a recorrer la ciudad a ver si alguien me da algo de dinero. ¡Esa chica parece que acaba de regresar de sus vacaciones! ¡Veamos si me da algo! ¡Hola! ¡Soy pobre! ¿Podrías darme algo de dinero, por favor? ¡Estoy muy hambrienta! ¡Ah! ¡Por supuesto que no! ¡Fuera de aquí, vagabunda! ¡Qué asco! ¡Apestas! ¡Oh! Parece que ella no quiere ayudarme. Bueno, iré a otro lado. Bueno, me quedaré aquí a ver si alguien me da algo. ¡Oh! ¡Ahí viene alguien! ¡Hola! ¡Soy pobre! ¿Tienes algo de dinero para mí? ¡Sí! ¡Tengo dinero! ¡Pero no para ti! ¡Ah! ¡Eso! ¡Es tan grosero! ¡Si quieres dinero, búscate un trabajo! ¡Oiga! ¡No seas malo con la chica! ¡Gracias, señora! ¡No la conoces! ¡No puedes juzgarla así! ¡Si no tienes nada bueno para decir, entonces mejor! ¡No digas nada! ¡Gracias, señora! ¡Ah! ¡Cómo sea! ¡Yo me voy! ¡Que te diviertas con tu nueva amiga, pobre! ¡Escucha, querida! ¡Va a haber una tormenta muy fuerte esta noche! ¡No deberías estar aquí! ¡Tengo una habitación libre en mi casa! ¡Puedes venir a quedarte si quieres! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, esta es mi casa! ¡Guau! ¡Es la casa más hermosa que he visto en mi vida! ¡Gracias! ¡Eres muy dulce! ¡Ven! ¡Te mostraré tu habitación! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Esta es mi habitación! ¡Sí! ¡Esta será tu habitación! ¡Si quieres, puedes comer algo y después estrenar la cama y dormir un poco! ¡Muchas gracias por todo, señora! ¡De nada! ¡No podía dejar que te quedaras ahí afuera toda la noche! ¡Gracias! ¡En verdad! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, querida! ¿Tienes hambre? ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Muero de hambre! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Porque tengo muchas donas para el desayuno! ¡Guau! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Puedo preguntar cómo es que te quedaste sin hogar! Bueno, mis padres murieron hace mucho tiempo, cuando yo tenía cinco años. Ellos vivían en la calle, conmigo. Nunca tuve un hogar. ¡Oh! ¡Eso es tan triste! ¡Pobrecita! Así que he estado sola desde entonces. La vida en la calle es muy difícil. La mayoría de la gente me ignora o se burla de mí. ¡Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, querida! ¿En serio? ¿Podría quedarme aquí para siempre? Para siempre, no. Pero quiero ayudarte. Ah, lo entiendo. Me iré ahora mismo. ¡No! ¡Espera! ¡Quédate! No, no. No quiero ser una carga para ti. ¡No me malinterpretes! ¡Yo quiero ayudarte a recuperar tu vida! ¡Vamos! ¡Iremos a comprar ropa nueva! ¡Ah! ¿Qué tiene de mano mi ropa? ¡Nada, nada! Pero tal vez te gustaría tener algo nuevo. ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos! Bueno, puedes llevar lo que tú quieras. Ok, me gusta esto. Es tan bonito. Me encanta el rosa, pero es demasiado caro. Yo nunca podré tener nada de esto. ¡Ah! ¡Eso te queda estupendo! ¡Llevémoslo! ¡Yo lo pagaré! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora iremos a la tienda a comprar algunos comestibles. ¡Guau! ¡Miren toda la comida que hay aquí! ¡Puedes llevar todo lo que quieras! ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Tienen doritos! Siempre me como los doritos que encuentro en el contenedor de basura. ¡Nunca he tenido un paquete! ¡Todo para mí! Bueno, ¿ya tienes todo lo que quieres? Mis padres son los dueños de esta tienda, así que no tenemos que pagar nada. ¡Ah! ¿En serio? ¿Son los dueños? No puedo creer que estemos llevando pizza, chocolates, helados y doritos gratis. ¡Sí! ¡Puedes tener comida! ¡Cuanto quieras! ¡Ahora vamos para casa! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por el día de hoy! ¡Fue muy divertido! ¡De nada, querida! ¿Y dónde están tus padres? ¡Ah! ¡Mis padres están de vacaciones ahora! ¡Guau! ¡Yo nunca he estado de vacaciones! ¡Nunca he subido a un avión! ¡Oh, pobrecita! ¡No hay nada más divertido que irse de vacaciones en avión! ¡Oh, sí! ¡Yo siempre he querido viajar en avión! ¡Mi sueño es trabajar, aunque sean de asistente en un avión! Bueno, tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto. Tal vez podría conseguirte un trabajo allí. ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo llamaré ahora mismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Listo! ¡Él me dijo que sí! ¡Puedes empezar mañana mismo! ¿Qué dices? ¿Quieres? ¡Oh, Dios mío! ¡Por supuesto que quiero! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡No sé cómo hacer para agradecerte todo lo que estás haciendo por mí! ¡No tienes nada que agradecerme! ¡Ahora ve a descansar! ¡Mañana espera un gran día! ¡Oh, sí! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Nunca he trabajado en mi vida! ¡Espero conseguir el trabajo! ¡Gracias! ¡Me voy a descansar! ¡Despierta! ¡Vas a llegar tarde a tu primer día de trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes razón! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No puedo llegar tarde a mi primer día! ¡Eso daría una muy mala impresión! ¡Ah! ¡Estoy muy nerviosa! ¿Qué tal si no le gusto? ¡Tengo miedo! ¡Tranquila! ¡No harás bien! ¡Esto podría literalmente cambiar mi vida! ¡Confía en ti, querida! ¡Buena suerte! ¡Muchas gracias! ¡Aquí voy! ¡Lo lograré! ¡Ah! ¡Fue un vuelo muy largo y con muchas turbulencias! ¡Pero estoy feliz de estar de vuelta en casa! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! Creo que antes de irme, dejé una porción de pizza en la nevera. Si no está podrida, me la comeré. ¡Amo viajar por todos los lugares del mundo! ¡Oh! ¿Qué hace esa chica ahí? ¡Hola, querida! ¡Hola, señora! ¿Tiene algo para comer? ¡Toma! ¡Te daré algo de dinero! ¡Muchas gracias! ¡Tengo tanta hambre! ¡Usted no se imagina cuánta hambre tengo! ¡Hace días que no como! ¡Lo sé, querida! ¡Créeme que lo sé! ¡Lo sé mejor que nadie! ¡Pero, ¿sabes qué? Creo que puedo ayudarte. ¿Qué? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Usted es muy amable! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! Te mostraré dónde vivo y podrás quedarte todo el tiempo que necesites. ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Guau! ¡Tu casa es hermosa! ¡Parece que en verdad tienes mucho, mucho dinero! ¡Créeme! ¡No siempre fue así! ¡Desearía poder tener una casa como esta! ¡Definitivamente! ¡La tendrás! ¡Sólo tienes que confiar en ti! ¡Si crees en ti mismo, podrás lograr lo que sea! ¡Vamos! ¡Déjame mostrarte tu habitación! ¡Son las doce del mediodía! ¡Hora de mis medicinas! ¡Si me tengo que tomar cuatro medicinas, una cada hora! ¿A qué hora tomaré la última? ¡Ay, no lo sé, profesor! ¡Lo que sí sé es que usted va a morir en cualquier momento! ¡Dóf! ¡Fu Gracias.